El canal peruano El canal peruano Te cobran, según dicen ellos Tienen trato con alguna policía de investigación Para que ellos te dejen pasar Tienes dolares para que te pasen De Perú a Árica Para que te dejen el pasaporte Y en la visa La persona que te pasa es la que te cobra Si tu dás 50 dolares Que es de 50% Cuando pasas pagas el otro 50% Yo intenté tres veces, a las tres veces reboteé. A la cuarta vez pasé. Y yo intenté tres veces, a las tres veces reboteé. Bió, 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 Bió... Y, y, y. Y, y, y. ¡Suscríbete al canal!